Música Por nada de entrevistas aquí en arroyitocidad.net Vamos a tener la posibilidad de escuchar una entrevista que realizáramos en la mañana de este martes con Diamela Álvarez Novara, un poco para charlar con ella sobre todo lo que ha dejado la oficina de empleo en este año, 2020, un año atípico, pero que hay áreas, como en este caso la oficina de empleo, que realmente ha trabajado muchísimo, se ha tenido que ir como muchas reinventando, buscando las opciones. Bueno, tuvimos la posibilidad de tener a Diamela acá, que para nosotros es una amiga de la casa, charlando con nosotros y vamos a escuchar la entrevista. Quiero agradecerle mucho porque, bueno, lo hago público y lo digo, tuvimos un problema técnico y ya me venía con un horario prácticamente agendado y hubo que hacer unas modificaciones. Así que enormemente agradecimiento para ella, como siempre, como a todo el equipo que trabaja en el área de la oficina de empleo. La verdad que cada vez que asistimos siempre damos fe realmente a la atención, las experiencias que tiene para con este medio que es ArroyitoCiudad.net. Bueno, tenemos en el estudio, si le contamos a la gente lo que ha pasado, bueno, pero no le vamos a contar nada. Todo positivo. Todo positivo, todo positivo, todo positivo. Y agradecerle a Diamela porque, después yo le voy a explicar, yo después le voy a presentar a esta entrevista y voy a explicar. Diamela, darte la bienvenida en el estudio y un poco agradecer todos los gestos. Lo marcaba hace un rato también en una previa el hecho de los obsequios, de ver nuestro logo identificado y eso nos produce, es como que algo raro, es como una magia que solamente uno le entiende. Y agradecerte que estés acá porque la intención es analizar un poco lo que deja este año 2020. A pesar de que todos marcan que es atípico, queremos saber qué es lo que deja. Bueno, buenos días. Vos dijiste algo, que cuando uno ve reflejado esas pequeñas cositas como que es un logo, tu identidad, eso habla de logros. De todo lo que has sembrado durante muchos años y que ahora lo estás cosechando con creces y que bien merecido lo tenés y que, bueno, eso simboliza logros. Que el camino no es fácil, que hay idas y vueltas, bajadas, subidas, tropiezos, caídas, vueltas a levantar, pero que se logró, se logró. Y lo mismo creo que pasó con este año, ¿no? Hubo mucho de todo, pero los logros estuvieron. Eso es lo más importante. En cuestiones de logros, si tuviéramos que hablar del área, digamos, que nos compete a nosotros, bueno, con la misión de Gustavo de poder incorporarnos al funcionamiento, comienzos de años, aún antes de que se dictaminara la pandemia, la pandemia dentro de empleo, tenía alguna intención y sin duda que no se equivocó, que hay mucha fuerza ahí. Por el otro lado, poder introducir de a poquito y paso a paso pequeños procesos que tengan que ver con la modernización de un Estado municipal, que muchos podrían pensar que es un soplar y hacer botella, pero no es para nada así. Nosotros tenemos un Estado, o sea, una municipalidad de muchos años, de procesos antiguos de trabajo, entonces, por eso las personas por ahí no cuentan con ciertos servicios que ya a esta altura lo podríamos estar haciendo. Entonces, bueno, hacer todos esos cambios requiere tiempo, requiere mucho entusiasmo, muchas ganas, mucho trabajo, mucho trabajo en equipo. Y bueno, y eso es, yo creo, todo lo que se nos fue dando este año. Hubo que marcar mucho en cuanto al tema de la diversidad de opciones para, realmente, para mucha gente que asistió a la oficina de empleo, que vio en la oficina de empleo un equipo trabajando, porque uno marca que podés ir a un lugar, indudablemente el ingreso a una oficina y la atención, la reacción, el estar acompañando, son cosas que toda persona ve, y creo que también contagia, ¿no? Y eso es lo que han recibido ustedes de la oficina de empleo. Sí. Lo importante es reconocer dentro de un equipo las fortalezas de ese equipo y trabajar sobre eso. Nosotros siempre dijimos que uno de nuestros valores iba a estar cerca de la gente, escuchar a la gente, contener a la gente. Quizás a lo mejor se malinterprete esta cuestión de la oficina de empleo como el lugar que sí o sí te tiene que dar un empleo. En realidad, lo que tiene que hacer la oficina de empleo es acercar a las partes y ser, digamos, un intermediario entre la oferta y la demanda y pensar, de última, estratégicamente, ciertas pautas para que mejoren las situaciones de las personas. Ahora, lo que hace la oficina es justamente una atención hacia las personas, hacia escucharlas, entrevistarlas, e identificar cuáles son sus habilidades. El nuevo mundo marca que no es lo mismo lo que hablábamos hace un año atrás respecto a si yo te tenía que entrevistar para un trabajo a lo que es hoy. Hoy las empresas, los comercios, las industrias demandan totalmente otras cosas, demandan habilidades y demandan ganas, no demandan títulos. Esa es una de las grandes disrupciones que pasaron, ¿no? Porque no te demandan títulos, te demandan valores. Y eso es muy importante. En la oficina de empleo se trabajó mucho desde la innovación social, que eso fue uno de los ejes que cuando nosotros empezamos a trabajar con las chicas empezamos a cumplimentarlo. Y bueno, porque ellas también son muy predispuestas y les tengo que agradecer todos los logros que hemos hecho este año. Si bien es un equipo intergeneracional, tenemos de todo. Han puesto lo mejor, su tiempo, su sobretiempo, sus horas, todas, completas, hasta su propio cuerpo para poder hacer las actividades. Y bueno, por ahí a lo mejor no son cosas que vos las vas a ver en el día a día, ¿no? O sea, no son cosas que son lo más visible, sino que es lo que tiene que ver con sentar las bases y los cimientos. Si vos tenés cimientos firmes, la casa, por más de que venga un sacudón de viento, una tormenta fuerte, no te la va a llevar. Y esto pasa lo mismo. Si vos tenés un equipo fuerte, concentrado, focalizado, con intenciones de querer ir por más, pero con metas claras, sin duda que el resultado dentro de un tiempo va a ser mucho más notorio. La oficina de empleo por un lado, los chicos también del punto digital, los jóvenes. Bueno, como habíamos estado hablando, yo soy una bandera totalmente de la juventud, en el sentido de que también lo soy, si bien, bueno, en esta instancia ahora ya estoy pasando a ser mamá también y uno va madurando ciertas cuestiones, siento que en los jóvenes está toda esa fuerza que uno necesita y es ahí donde nosotros tenemos que reconocer la fuerza de las ideas y el poder de la acción, ¿no? Ayer justamente me preguntaban cuál era la ciudad que yo soñaba. Y yo digo, pucha, ¿no? Qué pregunta. Y bueno, realmente que Arroyito, lo primero que dije, que Arroyito tiene un pasado muy arraigado, con muchos valores, con una idiosincrasia muy particular. Tiene un futuro muy ideal porque está todo para crearse y tiene un intermedio que es el paso a paso, que es el que tenemos que hacerlo, firme para poder llegar a este futuro ideal. Entonces, en todos los niveles de equipo, yo creo, de gobierno, que si vos solamente pensás el día a día, te quedás muy corto, ¿no? O sea, no vas a avanzar nunca porque nunca vas a tener claro hacia dónde ir. Entonces, como también hablábamos, quizás la inmediatez de solucionar ciertos problemas los vas a tener que hacer. El agua, un caño, una calle, un bache, lo que sea. Pero la cuestión sería en pensar cómo hacer que no sucedan más esas cosas sino que poder adelantarnos. Y ese es el camino que tenemos que hacer. Pero para llegar a ese camino, tenemos que primero realmente pisar todos muy fuertes, sentar bases y después de ahí planificar. La Oficina de Empleo este año lo ha hecho. Nos hemos concentrado en hacer un gran registro de lo que pasa en Arroyito para todas las edades, desde los jóvenes hasta los adultos. Hemos creado algo totalmente nuevo, que es el Núcleo Emprendedor, que pretende ser el espacio en donde los emprendedores justamente se incuben, se formen, si necesitan ayuda e impulso, ya sean económicos, lo que fuese, lo podamos llegar a conseguir y a gestar. También acelerar esos emprendimientos, porque lo que hoy a lo mejor empezó como algo muy chiquitito que el día de mañana puede llegar a tener su plan de negocio y ser algo un poco más importante. Hemos incorporado esta cuestión de las nuevas economías, la economía, por ejemplo, cooperativista. Estamos estudiando todo el resto de las nuevas economías. Entonces, cuando seguimos pensando cuál es el arroyito que soñamos, es ese arroyito productivo. No es la Oficina de Empleo en sí, sino es el sentimiento, el valor y el objetivo. Y la meta de tener un arroyito productivo, que trabaje, digamos, obviamente sí, para los sectores vulnerables, sin dudas, pero desde la innovación. Porque cuando uno está preparado para el cambio constante, podés hacerle frente a cualquier situación. Y es ahí donde encontramos el valor de los jóvenes. Entonces, cuando te diste cuenta, terminaste uniendo a todo un gran equipo, o a muchas partes, y eso es muy importante. Uno por ahí plantea que se han vivido cosas muy importantes en la Oficina de Empleo, ¿no? Por ahí, indudablemente que cuando hablaba yo también de la diversidad, hablábamos de que lo presencial, bueno, sabemos que hubo que hacer un cambio en marzo, que después fue marcando que se fueran haciendo varios cambios, porque se fue extendiendo, que lo virtual estuvo al alcance de la mano de la mayoría, y que fue bien utilizado. Y que también eso, digo porque a través de distintas cuestiones que hacen en la Oficina de Empleo, por ahí, uno dice, capacitaciones, por ahí es donde hubo mucha gente que estaba también como haciendo, aplaudiendo o vivando por la Oficina de Empleo, con algunas cuestiones por ahí que hacen a participaciones, digo, de manera virtual, ¿no? Y esto me parece que es lo que yo señalo, de que es como que no hubiera habido pandemia. La pandemia no tenemos todavía, pero había que agudizar todo lo que estuviera en materia de ingenio para que realmente se le pudiera dar toda la respuesta que la gente quiere. Es lo que siempre yo digo, yo me queda grabado siempre eso, porque lo he vivido, porque he ido, porque las he visto trabajar, es un equipo que trabaja completo, como que todo el mundo está alerta, y eso es muy importante, ¿no? Porque eso es lo que le transmiten a mucha gente que va, que asiste, porque la gente te lo dice, lo que es, me ha tocado. En este proyecto que una vez de Amela me dijo en una esquina, creo que Belgrano... Y Mitre. Mitre o Belgrano y Muñez. Belgrano y Mitre. Belgrano y Mitre, bueno. Con respecto al emprendedor puerta a puerta. Y ahí aprendemos a conocer mucha gente, ¿no? Y cómo trabaja la gente, y qué es lo que la gente piensa y dice de la oficina de empleo. Del acompañamiento, que es algo muy importante evaluado por la gente. No es solamente el acompañamiento de decir, bueno, vamos a hablar con esto, sino acompañar, estar siempre. Y, bueno, la diversidad de opciones, también estar ahí, al alcance de la mano. Porque, como decías, muchas veces hay que potenciar posibles factores que uno ve en las personas, ¿no? Pasa por ahí, me parece. Sí, sí, sí. La importancia de siempre crear estrategias que tengan que ver con esto, que no solamente la gente tenga que venir a golpear nuestra puerta, sino nosotros ir a golpear la puerta de ellos. Por eso, en su momento, cuando estábamos en esa esquina, digo, esto está bueno y esto tiene que tener forma y tiene que tener título. Porque lo empezamos a hacer con entusiasmo, de corazón, con Alexis, primero pudiendo mostrar la historia de él. Para que motive, ¿no? Porque por ahí, qué sé yo, al no haber demasiados antecedentes en el trabajo sobre emprendedores en la ciudad, capaz que se hacía un poco inexplicable cómo íbamos a poder empezar a trabajar con ellos. Entonces, lo mejor era buscar testimonios de vida. Y él fue muy inspirador para nosotros, o sea, para todo el equipo, Alexis fue muy inspirador. Y esto de aprovechar las oportunidades en el momento justo, de hacerlas, de empezar, de permitirnos pruebas pilotos, yo siempre le digo a las chicas, nos permitamos pruebas pilotos, para después poder decir, che, cómo mejoramos, y ya lo podemos dejar oficializado. El equipo que nosotros tenemos desde la oficina de empleo es un equipo muy diverso, pero que sin duda que el valor está puesto en las fortalezas de cada una y en donde hasta yo misma me tuve que entrenar en poder identificar mis fortalezas para poder identificárselas a las demás y trabajar. ¿No? Porque eso es, el objetivo está claro, digamos, que queríamos una oportunidad para los emprendedores, que se tiene que escuchar a la gente, cuáles son sus necesidades, generar los registros, sentar las bases. Bueno, el objetivo estaba claro. Ahora teníamos que ser nosotras las encargadas de llevar todo eso adelante. Y bueno, tenemos la experiencia de los años, tenemos la experiencia de vida dentro de la oficina de empleo, tenemos muchos valores, tenemos la sensibilidad social, representada en muchas de las chicas, tenemos el entusiasmo, pero sobre todo, como te digo, tenemos ganas. Y muchas veces las formaciones no están o no se pudo dar en tu vida que te formaras, pero cuando hay ganas, lo vas a poder hacer en cualquier momento. Exacto. Y eso mismo estamos transmitiendo también al núcleo emprendedor con nuestros emprendedores. Nuestros emprendedores necesitan formación, como necesitan otras cosas también, pero sobre todo formación. ¿Para qué? Para que puedan generar sus propios planes de negocio. ¿Para qué? Para que puedan ser próximos proveedores locales dentro de nuestra ciudad. Para que puedan abastecer a las industrias, para que puedan abastecer a las empresas, para que puedan abastecer hasta los mismos comerciantes, para que puedan crear nuevas economías. Necesitamos crear también la oportunidad para los jóvenes. Los jóvenes van a llegar a ser emprendedores, sin duda muchos ya lo son, pero ellos van a trabajar desde la innovación. Entonces tenemos que estar preparados y entender de qué se trata la innovación, de qué se trata modernizar. Que está relacionado, pero no es el único camino en las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías son una herramienta, como nos pasó en esta pandemia, una herramienta para cumplimentar el objetivo. Pero lo que nosotros realmente necesitamos con este aspecto y con esta definición de innovación y de modernización es generar cambios. Y esos cambios no son de un momento para el otro. Son paso a paso, con prudencia, con mesura, con mucha pasión, convenciendo que realmente son necesarios. Entonces se trata de eso. Digo por ahí, digamos, si vemos de lo que hablamos del 2020, trazamos la línea y con todo esto de la pandemia, ¿el equipo, en tu caso, el equipo conforme con todo? Con respecto del equipo, yo creo que sí. O sea, las cosas, nosotros los planes que habíamos identificado como el primer año de gestión se pudieron llevar adelante casi en un 60 o 70%. O sea, lo que pasa es que, como te digo, vos para poder generar a futuro, tenés que empezar desde hoy. Y ese hoy tiene que ser muy firme, porque si nosotros vamos haciendo sobre el aire, no dejamos nada. En cambio, si yo voy saltando, pero pisando, salto, piso, salto, piso, sí voy a poder dejar huellas el día de mañana. Entonces yo creo que se trata un poco de eso. Y el equipo en general, sí, ¿no? Uno siempre quiere más, por supuesto. Nosotros ya podríamos estar hablando de las metas 2021, 2023 y concentrarnos en eso. Y creo que el equipo lo podría llevar adelante excelentemente bien. ¿Pero por qué? Porque están claras las pautas y hacia dónde vamos. Yo después lo ejemplificaba con el tema de este de salir a navegar. O sea, salgamos a navegar todos, pero salimos a navegar con una misión. Sabiendo a qué puerto tenemos que llegar, porque si no, no vamos a andar pasando de puerto en puerto para ver cuál es el que teníamos que llegar. Y en el medio te pueden tocar un montón de cosas, ¿no? Vos ahí para navegar necesitas un equipo. Ese equipo está preparado, sin duda. El que cocina, no rema a lo mejor. Y el que rema, no es capitán. Entonces, se trata de eso. Y si en el medio nos encontramos con una tormenta, lo vamos a poder llevar adelante. Si se nos da vuelta el bote, vamos a saber volver a reflote. Si perdimos la orientación, entre todos nos vamos a poder ubicar mucho mejor. Entonces, se trata de eso, de pensar los equipos desde ese punto de vista. Quizás siempre se pueda mejorar. Yo soy una convencida y una esperanzada y siempre muy positiva de que todo puede llegar a mejorar. Por eso uno siempre piensa desde la construcción y no desde la destrucción. Solamente con el solo hecho de una frase o de lo que sea, ¿no? De un comentario. Y si hay algo que nos dejó esta experiencia de la función pública para aquellos que nunca habríamos estado, es que, bueno, tenemos sí un capitán que tiene muy claro cuál es su tripulación, que en este caso es Gustavo. Tiene muy claro cuál es su tripulación y tiene mucha experiencia para navegar. Mucha experiencia para navegar. Y somos a lo mejor nosotros los que tenemos que aprender también a aprovechar el paseo, ¿no? Y a escuchar también a ese capitán. Y por ahí sí, o sea, nos pueden pasar muchísimas cosas. Pero cuando vos tenés un timón fuerte en donde te van a proteger, en donde están cuidando el equipo, eso es muy positivo. Yo creo que esta es una sumatoria de todos nosotros, ¿no? De todos nosotros. Y que si vos entrabas en esta posibilidad de esta experiencia laboral, sabía que había ciertas reglas del juego. Que muchas veces te genera descontento, muchas veces te genera ser soportado y no soportado muchas veces ciertas cuestiones. Pero son las reglas del juego. Entonces, personalmente, me he ocupado de generar equipos fuertes de trabajo, como fue el de la oficina de empleo, y concentrada en ese propósito del timón. El resto, las tormentas, el naufragio, si se nos cae el barco, si no se nos cae el barco, lo que sea, no me importa si yo tengo al lado esas personas que entre todos vamos a poder salir. Entonces, cuando llegan toda esa tormenta, todas esas cosas bastante poco positivas, uno se agarra bien fuerte. Nosotros estamos por el proyecto. Estamos, la fuerza, como te dije, la fuerza está en las ideas y el poder está en la acción. Entonces, yo personalmente me concentro en eso, ¿no? Y lo demás, bueno, sí, se puede mejorar. Yo creo que hay que buscarle la vuelta a todo y seguramente que si las chicas escuchan esto son a raíz, pero siempre digo hay que buscarle la vuelta a todo. Si vos tenés fortaleza, yo tengo mis fortalezas, seguramente que juntos podamos hacer muchas cosas y sobresalientes y dejar de lado todo lo demás. quizás también haya personas que le guste ser desleal con sus propios valores y todo es respetable, ¿no? O tienen otra forma de concebir las cosas. Todo es respetable, pero yo creo que podemos conversar, creo que podemos planificar entre todos y ese va a seguir siendo mi deseo siempre y ese va a ser mi forma de trabajar absolutamente siempre, por más de que por ahí te agarrás la cabeza y decís, no, pero cómo puede ser, podría ser diferente, qué sé yo, es la única forma, es la única forma, agarrarse muy fuerte de los propósitos. veanme, bueno, por ahí dejarte la posibilidad, yo no sé si uno por ahí dice si es un saludo, un punto de reflexión o un llamado para mucha gente que se llegue a la oficina de empleo que como vos lo decías, no es que ir a la oficina de empleo te dan un empleo, pero sí te ofrece un sinfín de oportunidades y de cosas que en momentos críticos, en momentos duros, pueden ser el salto para algo importante, ¿no? Así que te dejamos esa posibilidad. El deseo general es que todos tengamos oportunidades siempre, que nuestros niños incorporen estos nuevos conceptos de economía, pero desde la niñez, que nuestros jóvenes se queden y apuesten a rollito no solamente en cuestiones de estudio, sino en cuestiones laborales, que se crean nuevas empresas, nuevas economías, que se sigan reuniendo las personas como pasó este año y aún así sin conocerse y como dijiste vos, parecía que no había en la oficina de empleo no había pasado la pandemia y bueno, fue un poco ese el objetivo, que no se sintiera, entonces esas personas que no se conocían hoy se conocen y están trabajando y ya tienen su lugar propio y están fabricando muchas cosas y están probando y el día de mañana estemos o no estemos nosotros en el gobierno, esas personas van a seguir teniendo trabajo, entonces ese es el objetivo y ese es el mayor deseo, insisto con los jóvenes, oportunidades para ellos porque ellos son los que van a crear, tienen que crear nuevas formas que las carreras que entiendan que las carreras que van a estudiar no dejan de ser emprendimientos por más de que seas médico vas a necesitar el día de mañana tu consultorio o vas a soñar con tu propia clínica y eso es un emprendimiento el deseo de que también de seguir modernizando los procesos para acercárselo a las personas de una forma más amena que no se tengan que mover tanto de la casa lo hemos vivido este año ¿no? entonces por ejemplo uno también de los grandes logros fue crear páginas web y demás pero sin pensarlo antes de la pandemia pero con el objetivo de que estuvieran preparadas no solamente para lo que están hoy que es más bien una etapa informativa sino para una etapa de gestión o sea que estén preparadas para gestionar para que las personas puedan autogestionarse dentro de ahí que puedan seguir sus trámites que puedan seguir sus reclamos sus sugerencias el deseo de pensar ayer cuando me preguntaban el arroyito que soñaba estas transformaciones pensadas y evidenciadas para desde las personas ¿no? y no porque yo te diga ah mira si la mayoría necesita tal cosa pero a lo mejor no es la mayoría la mayoría necesita otra cosa o está viendo el arroyito de otra forma entonces poder sentarnos a hablar en confianza y decir ¿cuál es el arroyito realmente que soñamos? nosotros somos una de emprendedores tenemos valores tenemos historia tenemos mucho para contar y eso es mucho que tengamos para contar lo potenciemos y que sea el motivo para que la gente venga y elija arroyito no solamente he pensado un arroyito para el arroyitense sino para que la gente de afuera un inversionista elija arroyito y así poder ayudar y tomar de las manos al resto de los pueblos que están alrededor nuestro y potenciarlo junto este arroyito productivo del que hablábamos antes progresista y sobre todo un arroyito joven ¿no? si nosotros hoy tenemos que hablar de nuestra juventud que hemos aprendido todos ¿no? de esta función ellos yo creo que también y mucho estaría bueno preguntárselos y sentarlos también y preguntárselos podemos llegar a cometer todos muchísimos errores podemos llegar a tener muchísimas debilidades pero el desinterés la vocación de servicio las ganas el estar siempre presente esas son cosas que son totalmente invalorables y que no tienen valor ¿no? para un joven y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar lo hemos hablado también con Gustavo la formación de líderes un arroyito líder ¿no? ¿cuántas cosas digamos podemos llegar a soñar y soñar juntos pero si si hay algo que nos deja esta realidad es de ser prudente mesurado aprender también de nuestro capitán que nos fue enseñando esas esas cuestiones y y que si uno trabaja para la gente trabaja para uno también entonces nosotros tenemos que saber bien identificar qué es lo que yo le puedo dar a la gente y ahí en ese punto explotar en términos generales trabajar también en conjunto con los medios de comunicación y vos bien también lo hablábamos de este sentimiento de gratitud de cómo mutó la comunicación también este año en donde si antes era inmediato por las redes sociales ahora es súper ultra mega inmediato todas las noticias y es en donde ahí yo el deseo que mayormente pido que la comunicación cualquiera sea desde la más tradicional hasta la más innovadora sea constructiva y no destructiva porque no sabemos el daño que podemos llegar a estar produciéndole a una sociedad entonces ese también es un deseo para todos y bueno y mucho entusiasmo mucho entusiasmo para para llevar adelante las nuevas metas o un nuevo plan personalmente tengo ya otros planes que me van me van a estar esperando y que bueno también son todas novedades para mí pero que sin duda el otro día Gustavo lo dijo y me quedó muy grabado uno piensa la ciudad para sus hijos y para sus nietos y es un acierto uno tiene que pensar la ciudad para sus hijos y para sus nietos porque si yo pienso la ciudad para mí solamente o para los que están antes de mí siempre voy a vivir en el pasado y lo que yo quiero es una mirada al futuro pero para esa mirada al futuro tengo que estar preparado yo un enorme gracias por estar es lo que nos hace a nosotros de acá como medio ser agradecido con vuelvo a reiterar con toda la atención de ustedes con permitirnos trabajar difundir hacer esto que nos gusta y gracias por la paciencia porque hoy nos ha tenido mucho no por favor es una de las cosas que he entrenado este año así que me agarraste pero que no nos olvidemos de algo que es lo más importante que soñemos y vos decís y es muy utópico pensar que gobernando de Amela podés llegar a soñar y es acá donde nosotros con las chicas nos hemos entrenado muchísimo este año los sueños son planes porque yo me lo decreto quiero que sea así esos planes van a terminar siendo pasos y esos pasos se hacen sobre un territorio entonces no estamos tan lejos entre el soñar y el llevarlo adelante entonces nos permitamos esas instancias deseo que también tus sueños siempre se cumplan que el medio avance hacia la construcción hacia poder representar vos tenés el título Arroyito Ciudad ahora le podrías agregar qué Arroyito Ciudad querés invito a pensar qué Arroyito Ciudad querés de mi parte yo quiero un Arroyito Ciudad Constructivo en donde se dejen mensajes positivos que no quiere decir que las críticas no sean buenas porque son las que nos ayudan a crecer pero que se piense así yo dejo este comentario pero no para matar a alguien o para destruir a alguien creo que la coherencia es en ese sentido común sí sí son las cuestiones que debe tener uno cuando informa exactamente no hay gente que le interpreta de una manera o de otra pero yo creo que el respeto antes que no podemos pensar distinto sin duda que creo que de eso se trata el tema el tema creo que también pasa ya no me quiero volver a una gamera nueva pero creo que el tema pasa podemos pensar distinto y debemos tener muy en claro por qué pensamos distinto bien fundamentado no es solamente el hecho de por un color político por el color de un club creo que la coherencia en gran parte a todos nos da un poquito de sabiduría saber entender saber escuchar la empatía exacto saber interpretar hay veces que tenemos una forma de ver las cosas y después cuando la charlamos y podemos darnos cuenta que no es tan como nosotros pensamos pero de eso se trata poder decir y poder escuchar exacto ser escuchado eso todos queremos exactamente así que mil gracias gracias a ustedes y que se cumplan todos los deseos que los que puedan escuchar esta nota piensen que arroyito quieren y lo coloquen también en el arbolito para los que crean que lo coloquen también en el arbolito y que sobre todo nos lo hagan llegar a los emprendedores que vamos a seguir tocando sus puertas junto con vos que fue una co-creación y me pone muy feliz que sea así y bueno vamos a estar vamos a seguir estando siempre y con estas premisas que hemos hablado así que gracias a ustedes felices fiestas vamos por un 20-21 mejorado y con mucha fuerza con mucho empuje y los necesitamos a todos los necesitamos a todos así que bueno a cuidarse mucho también exacto y seguramente la próxima nota se va a acompañar ya va a ser otra cosa espero que nos dejen hablar espero que nos dejen hablar el catch-it va a ser ya más alto va a ser más alto sí tenemos que ver si autorizan las imágenes y todo eso exactamente nuevamente gracias gracias a vos muchas gracias gracias a vosotros gracias a vosotros gracias a vosotros Chau. 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 Chau.